Está avisando, está rozando el triunfo. Aquí da un pasito solo. Dos últimas carreras, dos veces. Segunda, ha sido Sentence. Ahora ya están todos dentro. Todo preparado y se da la salida. A la segunda carrera, el premio restaurante Danahona. Dos mil metros para estos ocho participantes. Vamos a ver si en toma la punta hay pelea por coger la cabeza. No hace el número ocho, Urlazuri. Urlazuri, junto al se sitúa, de rojo, el número cuatro Sentence. Primero Urlazuri, segundo Sentence. La tercera posición es para Saro, el número seis. Cuarto por el interior, mantiene uno tres, le saca. En las últimas cuatro posiciones tenemos al número siete, Samana Mu. Detrás de él, Chuyurin, Lord of the Rings. Y cerrando al grupo, el número cinco, Ivanoi. En punta, Ivanoi, cabeceando uno y otro. Los dos quieren coger la primera posición, hace mejor curva Sentence. Se ha abierto la curva Urlazuri, ahora quiere ganar esos metros que ha perdido abriéndose. Primero Sentence por la calle, uno por fuera Urlazuri. Urlazuri que ahora se cierra hacia el interior, después de haber hecho una mala curva, muy abierto. Primera posición para Urlazuri, el número ocho. Primera posición, segundo Sentence. Tercero, Saro. Cuarto, Samana Mu, que progresa por el exterior. Quinto, le saca. Sexto, Chuyurin. Séptimo, el número uno, Lord of the Rings. Y cerrando el grupo, el número cinco, Ivanoi. En punta se pone el número ocho de Urlazuri. Corriéndose de verdad, dando ritmo a la carrera. Primero Urlazuri, el peso más bajo de todos de la carrera. Con 49 kilos, Urlazuri. Y ahora ya la recta final a soltarlo todo. Primero Urlazuri. Segundo por el exterior, viene Sentence. Urlazuri, Sentence. Quiere venir por la calle 2. Cuando encuentra a Boca, Saro. Saro se choca, se choca con los dos. Con Sentence y con Urlazuri. Ahora por el interior, quien le saca por fuera. Remata, Samana Mu, viene el favorito también. Ahora de última, por el exterior, el tordo. El número uno, Lord of the Rings. Sentence en primera posición. Primero Sentence. Aguanta Sentence primero. Por la carrera central y el número tres le saca. Le saca, supera la Sentence. Saro por el exterior. Le saca primero. Primero le saca. Segundo Sentence. Tercero, Saro. Aguanta, le saca en primera posición. Y en cuarto lugar, el número ocho, Urlazuri. Ganó le saca. La lleguada de la cuadra. La lleguada Marqués con la monta de Jeremy Croquebiel. Hizo una monta muy medida. Muy bien Jeremy Croquebiel. Y ahora escuchamos de inmediato que suena la sirena. Indudablemente esos choques que ha habido Saro. Se ha llegado a tocar con Urlazuri. Se ha tocado con Sentence. Se ha tocado con los dos. Finalmente encontró hueco. Se abrió hacia afuera. Remató para ser tercero. Veremos qué entienden los comisarios en esos choques que ha habido ahí en la recta final. Cuando no encontraba sitio Saro aquí ya estaba abierto. Ya lo encontró. Pero antes empezó a meterse donde no había sitio. Se llegó a chocar con los dos que iban delante de él. Finalmente le saca. Aguanta. Remató. En tiempo y en forma de aumento justo. Ni antes ni después. Sentence. Otra vez segunda. Tres carreras consecutivas. Tres segundos puestos para el número cuatro Sentence. La cuadra de la finca Cass Sand. Y continúa con esa segunda posición. Es el complejo de Pulidor. Aquí tenemos la repetición de esos últimos 300 metros. Por el carril central viene y le saca. A su derecha a Saro. Que antes se había chocado. Sentence aguanta y repere los ataques por la calle 1. Quiso venir por fuera. Lord of the Rings el favorito. Pero hoy el terreno está pesadito. No está muy pesado. Está algo blando. No como los días anteriores. Que estaba muy duro y muy rápido. Hoy la pista está mucho más lenta. Y a los que llevan mucho peso. Como en el caso del favorito. Cortaba 62 kilos. Les cuesta. Les cuesta rematar. Les cuesta finalizar. Ahí tenemos a Le Saka. Que dobla victoria en San Sebastián. Este verano. Ya ha hecho el verano. Ha hecho el agosto sin duda. Le Saka. Tres últimas carreras. Dos victorias y un tercero. Magnífica la yegua preparada por Enrique Puente. Aquí tenemos como Saro. Viene por la calle 1. De verde y blanco. Ahí. Galopa. Quiere abrirlo. Que va por delante de Urlazuri. Se quiere colar donde no hay sitio. Se choca con Sentensa. Es repelido. Ahora para el interior. A su vez toca la grupa de Urlazuri. Llega a molestar. Con su pecho toca la grupa de Urlazuri. Le desequilibra. Y luego ya de últimas. No tiene más que abrirse hasta el exterior. Porque no encontraba sitio por dentro. Bueno. Pues esos dos toques o tres. Le puede costar alguna multa a Bacallana. Checa. A ver. Yo quede de Saro. Y este es el orden provisional de llegada de la segunda carrera al premio restaurante Danaona. Victoria para el número tres. Se le saca con Jeremy Croceviel. Segundo número cuatro.